La selección nacional estaba obligada a conseguir un gran resultado ante Francia, los vigentes subcampeones del mundo. El primer partido que nos había tocado jugar en ese mundial había sido contra Sudáfrica, habíamos tenido un empate, había sido muy disfrutado, muy parejo durante todo el partido. Lo primero que se me viene a la cabeza es la necesidad que teníamos de ganar ese partido, no podíamos darnos el lujo de volver a empatar o incluso perder. Tuvimos una preparación muy buena, analizamos muy bien a los rivales, sabíamos cuáles eran sus fortalezas, entendíamos que tenía gente desequilibrante por los extremos. Pero el camino a la victoria no comenzó con el silbatazo inicial, inició con una intensa preparación y un gran estudio del rival. Era un equipo muy vertical, los franceses muy vertical, dos o tres toques ya estaban tocándote la puerta y bueno, la recuerdo bien, la organización era muy importante para nosotros, no descomponernos. Y la verdad es que en el vestidor estábamos muy concentrados y estábamos seguros que teníamos un gran planteamiento que había hecho Javier junto con todo su cuerpo técnico para sacar un grandísimo resultado. Con los franceses había que estar muy arropados, muy juntitos, bien en su campo, bien en el nuestro, jugar en 40 metros y tratar de no darles espacios o de no dejarlos jugar con esa dinámica que insisto, ellos tenían. El 17 de junio, las selecciones de México y Francia se enfrentaron en Polocuane, Sudáfrica, con el objetivo de mantenerse con vida en la Copa del Mundo. Lo que más recuerdo del partido contra Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010, por supuesto que es el momento de cantar el himno nacional, para mí fue un momento muy emotivo, pasaron por mi cabeza todas las vivencias, las cosas que había atravesado para poder llegar ahí y fue algo maravilloso. Tuvimos un partido perfecto, todos trabajamos en conjunto, llegamos a la perfección estrategia que había creado el cuerpo técnico. Como defensa para nosotros fue importantísimo el apoyo que recibimos de todo el compañero, me acuerdo claramente el partido, jugamos un 4-3-3, que en el medio campo estaba Rafa, Torrado y Efra, y arriba en punta estaba Guille con Gio y Carlos. El partido era trabado, estábamos 0-0 la primera parte, y en la segunda parte los cambios creo que funcionaron, entró Cautemo, que entró Javier, el chicharito, y aparte que ellos hicieron los goles, le dieron algo más al equipo. El gol de Javier, que recuerdo que es un pase que le mete Rafa al espacio, Javier con un gran movimiento, tiene la gran virtud de quitarse al porteo y definir, ponernos adelante el marcador, y luego el penal de Cautemo, que fue la cereza del pastel para todo México, y siempre fuimos y quisimos más que ellos. Imagínense, después de una victoria, nosotros el vestidor muy alegre, muy contentos, teníamos cuatro puntos, no estaba mal en dos partidos. Luego de tantos años representando a México, Javier Aguirre, Gerardo Torrado y Héctor Moreno están orgullosos de sus colores y muy seguros de la capacidad de los mexicanos. Para mí fue un reflejo de que el mexicano es capaz de poder pararse en donde sea y demostrar que tenemos muchísimas capacidades, muchísimas cualidades, y que podemos competir contra los mejores porque estamos hechos para ser grandes. Y es un orgullo para mí seguir en el extranjero representando a mi país, soy mexicano, orgullosamente mexicano. El mayor orgullo que puede tener un futbolista. Es de las mejores cosas que a mí me ha podido pasar en mi vida, no es que me siento un privilegiado, un bendecido de poder haber representado a mi país en tres mundiales. Y algún día volveré, por supuesto, quiero terminar ahí mi carrera deportiva y volver a mi país que tanto añoro, ya son muchos años fuera, y me hace falta mi México querido. Gracias por ver el video.